Voy a mostrarles todas las cositas que me traje de Bisú. Lo primero que vi al entrar a la tienda fue esta bufanda hermosa. Vean, me encantan los colores. El rosado y el azul siempre van a ser mis combinaciones favoritas. Y además tiene beige y marroncito, así que me encantó. Tiene una bufanda hace tiempo, pero sentí que ninguna me quedaba bien. Hasta que vi esta y dije, es mi señal, tengo que llevármela. Así que mire qué hermosa que está, me encanta. Y está súper, súper suavecita. Igual fue una decisión súper difícil porque vean, un montón muy bonitas, de verdad. Tengo un montón de accesorios por acá. Primero vean esta belleza de ganchito que encontré. Es así para ponerlo en el cabello. Yo lo traje para hacerme mis make-ups o hacerme la skin care también. Y este se me hizo súper lindo, me encanta. También me traje estos aretes que me parecieron súper furiosos y como en tendencia. Son súper, súper lindos. Yo les dije que quería anillos, así que tenía que tener un anillo emplateado. Y encontré este que tiene como un nudito y además es regulable. Así que, hermoso. A mí me traje esta pulserita para tener todo a juego. Y este collarcito lindo, hermoso, precioso, que me dio muchas vibes de verano. O sea, yo fijo esto, lo uso en la playa todos los días. Me encanta, me encanta. Está hermoso. Y yo escogí todos que tengan este sellito que es como bañado en oro y plata. Todos, todos estos tienen. Bueno, eso ha sido todo. Aunque le compré unas cositas a mi mamá también. Pero bueno, ya se las agarró y ya luego se los muestro por historias, por Instagram. Y nada, espero que les haya gustado. Bye.